Me valga la pena revolucionar un corazón con mi canción Yo quiero cumplir aquel sueño Bueno, estamos aquí en la 104.9 y estamos disfrutando ahí algo del señor Cristian Cisneros y bueno, ahora vamos a hacer algo, porque eso está ahí como... lo teníamos guardado, robadito ahí y lo vamos a hacer algo en vivo, ¿le parece a usted, señor Domingo Gatío? Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Sí, vamos a hacer algo en vivo, para eso trajo la guitarra. Claro. Lo que estamos escuchando es el nuevo material del señor Cristian. Así es, sí. Qué buen ritmo, tiene como ahí... Movido. Sí, movido. Bien movido, bien movido. Claro. Así que, ¿cuándo lo difunda, señor? Sí, cuando quiera. Perfecto. Bye. Lamento. Quiero hacer estrenar un propósito. ¿Un por qué? ¿Para qué está viviendo? Necesito estar acá de ti, si me alejo pierdo la identidad Y ya no sé quién soy, y vuelvo a ti, no sé quién soy Si no estás aquí, tú eres mi partida del nacimiento Soy el resultado de tu sueño, no soy casualidad Mierde que no está en tu documento, antes de nacer fui pensamiento No soy casualidad Siento que nacer este mundo, porque tú, porque yo, para qué estar viviendo Necesito estar acá de ti, si me alejo pierdo la identidad Y ya no sé quién soy, y vuelvo a ti, no sé quién soy Si no estás aquí, tú eres mi partida del nacimiento Soy el resultado de tu sueño, no soy casualidad Mi origen está en tu documento, antes de nacer fui pensamiento No soy casualidad Tú eres mi partida del nacimiento, soy el resultado de tu sueño, no soy casualidad Mi origen está en tu documento, antes de nacer fui pensamiento No soy casualidad, no soy casualidad Tu eres mi partida del nacimiento, soy el resultado de tu sueño, no soy casualidad No, 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 no hay que estar en tu documento, antes de nacer fui pensamiento No, 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 no Aunque a usted no le crea, me quedé sin palabras. La verdad que es hermosa la letra. A ver, contanos un poquito de dónde nació esto. Bueno. El origen. ¿Se llama? Me olvidé de una estrofa, pero pasa que es nueva. Ah, es nueva. Sí, por eso. Pero a eso se me dice un aplauso. Ahí está. ¡Bravo! Con la canción, en sí, como dice, no soy casualidad, por ahí uno duda en ciertas cosas que hace. Por ejemplo, bueno, yo en lo que muchas veces me tocó dudar o pasar así, como yo te decía, viste, siempre fui a alguien muy tímido y era muy difícil para mí, y hasta el día de hoy sigo batallando con esas cosas, no como antes, pero creo que Dios nos va en el camino puliendo y va metiendo dentro nuestro esa autoridad, esa seguridad que él da, ¿no? Y saber que lo que estamos haciendo no es perder el tiempo. Claro. O que vos pensás, qué sé yo, bueno, esto me va a servir para algo más allá de que es un servicio, si realmente esto va a prosperar, si voy a tener los medios para seguir, si se me rompe, por ejemplo, la computadora, y después no tengo con qué regla la que voy a hacer después. Entonces, yo creo que todas las cosas pasan porque Dios permite que así sean, y nada de lo que hacemos, en mi caso, de servir así con la música no es casualidad, sino que es algo que Dios ya lo predestinó de antes, ¿no? Así que de eso habla. Bueno, decías recién, este fin de semana pasado nosotros estuvimos viviendo la convención en nuestra iglesia, y una palabra que me quedó toda la semana así penetrada en el corazón fue que Dios nos empoderaba. Exactamente, sí, así es. Él nos empoderaba.